Con las morritas que traigo por ahí, pero sin palabritas. Algo de buena calidad. De todas, aquí no le va a estar que para encontrar. La grabé yo, me la mandó Peso Plumo, la grabamos. De momento íbamos a hacer Peso y yo nada más en esa canción. Un detallito que mandamos acá a hacer con los meros jefes de Maestro Joyero. Uy, viejo, ¿cómo le ponen? Le ponen mucha salsa, pues. Música Cierra. ¿Qué dice mi compañero? ¿Qué dice mi compañero? ¿Cómo está? Me gusta recibirlo aquí en la casa. Un placer tenerlo aquí, amigo. Amigo, lo voy a invitar primero a que conozca la joyería. No habíamos tenido el gusto de tenerlo por aquí. No, gracias por su atención. Y posterior pasamos a lo que nos mandaste hacer. Queda de chingoncísimo. Vente para que la conozcan. Ya, ya estoy emocionado por verlo. Oye, ¿algo a tomar? ¿Quieres un agüito? ¿Algo? ¿Todo bien? Un whisky. No, un agüito, una agüita. Pues mira, diamantes para los diamantes, hermano. No se diga más. Así nada más. Mira todo lo que tenemos, dijes, todo personalizado. Mira el de Cartel Sound Music. Ahí está el de Cartel Music también, que se lo hicimos personalizado. Ahorita vas a ver lo que te hicimos, que mandaste hacer también personalizado para ti. Gracias. Y esperemos cumplir las expectativas de lo que se pidió. Chingon. Tenemos también algo de anillos, dijes, pulsos. Puro hielo para las manos y para el cuello, hermano. Uno de esos estaría chilo también. Una de esas, esa, esa, esa. No, ya se está emocionando. Es algo bien ese bueno. Mira, algo un poquito sencillo. Uy, apá. Muy sencillo, ¿no? Muy... Casi nada, ¿no? Nomás para ir a los tacos un día. ¿Cuánto, cuánto me saldrá uno de esas? Ocho millones de pesos. Ocho millones, ya fiado nueve. En pago, en pago como quiera. ¡Oh, qué gracioso! Mira, acá algo también de una especial de puros corazoncitos, hermano. Con las morritas que traigo por ahí. Y ya son las morritas. Ay, ya aprendiste las redes con eso, hermano. Te voy a enseñar algo de lo más exclusivo que también manejamos. Diamantes de colores. Yo se lo puse. Todo esto que ves son diamantes de colores. Algo nuevo que nos llegó para hacer todas las piezas especiales. Algo ya muy... ¿Diamante rosa? Diamante rosa, algo azul, amarillo. Dijo, enfoquele la calidad que tenemos aquí, viejones, maestro, joyero. Algo bueno, ¿no? Algo exótico, algo exótico, algo diferente. Llamado el baby pink, diamante rosa. Seguimos con la morrita, viejo. Yo nomás pienso en morrita. Ya, vale, ya vimos hasta el clavo, no hay que enfocarse. Ya viste por dónde nos vas a sacar. El billete va a salir para las morritas. Porque es lo que un hombre hace. Relojes que los puedes modificar, las carátulas. Diferentes colores. Está perro. Perrón, perrón. Te quiero decirnos... Sin palabritas, hermano. Más cadenas con diamantes, hermano. Pulsos, tiges, un rich boy. Algo de buena calidad. De todo, aquí no le batalla para encontrar. Aquí no le vas a batallar, regalo del 14 de febrero para esos morritos que traes. Va a ver. Trae, mamá, un broncar. No, chingón. Quiero que pasemos arriba, güey. Quiero que pasemos por... Para ver lo bueno. Dale. Pásale, adelante. Pásale, por favor. La plebada chambeando, la plebada chambeando activa. Andan. Andan con todo. Mira todos los plebés allá. Los jefes de la joyería. No hay más. No hay otro, no hay otro plebada. Me tocó verte en el Baja Beach. Era en junio, ¿fue? Junio, junio, no recuerdo. Junio. Empezando, ¿no? Empezando. Te tocó los inicios. Sí, o sea, y justo... Y me diste buenos comentarios, lo bueno. Sí, fíjate, hoy... Me dijiste, vas bien, no la flojes. Hoy te vemos seis meses, seis, siete meses después. Sí. Y rompiéndola muy cabrón, güey. Gracias a Dios, gracias a Dios y al público que nos ha respondido de la mejor manera. Yo no puedo pedirle más a mi público que lo que me ha dado. Música que saco, música que les guste y... Creo que eso es lo mejor, ¿no? Que también el público, las bendiciones... Que eso es lo que le da a uno ánimo decir, ah, ¿me entiendes? Seguimos. Seguimos, no paramos. Y también nos da mucha responsabilidad porque, como te digo, si hice una canción que pegó, la otra tiene que ser mejor y ir mejorando y tratar de dar lo mejor siempre. Claro. Como ustedes, como ustedes, imagino, como todo negocio. Todo negocio siempre hay que ir mejorando. Tiene que ir avanzando y dar la mejor calidad, ya sea en joyería, en música, en lo que sea. Lo que uno hace es dar lo mejor. Gracias a Dios. Por ahí está tu nuevo éxito. No hay que aflojarlo. Que a ratito, si nos complaces con un cachito... Ah, M.G. Nos vamos a vivir incontentos. Qué sorpresa nos dio esta canción, a mí, a mi compa Nata, a mi compa Pluma. La hicimos con toda la fe. Uno siempre que hace una canción, la de con toda la fe, que pegue. La verdad, esa la hicimos, fue rápido. La grabé yo, me la mandó Peso Pluma, la grabamos. De momento íbamos a hacer Peso y yo, nada más en esa canción, Nata y Peso traían otra. Y fui, la grabé, me acuerdo, se la mandé de mi parte a Peso. Le gustó más chido, me dijo, salió perrona. Y en ese mismo instante, como a las horas, fui con Nata yo. Fue a su casa y la viste y ya me la pusimos. Me dijo, está bien perra, qué onda, me monto también, que es perro, le dije. Y le hablé ahí mismo de aquel loco, que es que Nata va para arriba también, jalado. Vamos a agregar, le movimos dos, tres cosillas porque estaba más cortita. Sí, sí. Para que pudieran entrar, claro. Para que pudieran entrar, claro. Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, Dios pone los medios y mire a ver dónde los puso. Muy bien. Ahorita llegó a los de los primeros en México. Sí, sí, está muy musical. Y también por ahí anda explorando la global ya. Para que se abran puertas a todos los mexicanos. Eso no es logro de nosotros, es logro de todos. Si uno como hispano llega a lograr algo así, pues no es para envidiarse, es para reconocerse y darle ánimo a todos los que andan en el mismo rollo que uno, a que todo se puede y a seguirle metiendo. Eso está muy chingado. Gracias a Dios, ahorita se han dado que se pueden hacer colaboraciones y eso nos ayuda a avanzar porque antes la música regional estaba muy celosa, que nomás era uno solo. Cuando escuchabas tú a Pepe Irá con otro o a Vicente, antes eran ellos, pero todo evoluciona y gracias a Dios nos tocó esta época y le estamos dando a todo. Y abre nuevos caminos, nuevas puertas con un género, la verdad es que muy sonado, muy padre, que la gente se le ha adaptado muy bien. Y todo evoluciona, así no te puedes quedar siempre en lo pasado. Habrá quien le guste la vieja escuela. Igual que como en joyería también, cuando mirabas antes diamantes, o sea, era lo básico, el colorito y la clavita. Lo normal, lo que te hagan tu primera comunión y ya. Ah, sí. No había más. Oye, ¿y qué viene para Gavito este 2023, Gavito? ¿Qué viene? Pues viene mucho compromiso, como te dije, viene música, música. Le entramos el año desde el día 2, yo que empezó el año, el día primero pues me la pasé con mi familia. Desde el 2 para adelante no he dejado de chambear, gracias a Dios. Fui a Culiacán a grabar con mi compa de Peso, Remy, vengo para acá a Hermosillo, también hicimos algo con mi compa Juno, con Peso Plumo otra vez, fui a la fitness con mi compa Gardo, ando en Friega y ahora ayer antierga voy con mi compa Luis y andamos, andamos en chinga. O sea, que viene... Como le digo, es el compromiso que uno ya adquirió, hay que sacarlo de adelante. O sea, que ahorita nos sentaste que hay un duetos bien chingones. Viene mucha música, estoy preparando el disco, vienen muchas cosas en vivo y viene el disco también que lo voy a sacar en estudio, mi primer disco. Ese va, ese es la bendición. Sí, ahí le va una primicia que salió aquí, pero sí, mi primer disco y estamos preparándolo con todo. No quiero soltarlo así nomás, quiero hacer un disco... Algo bien. Que valga la pena, que la gente diga que discón, que desde la primera rola hasta la 15 la escuchen y la repitan todas. Sí, 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 como debe de ser, sonado, bien. Y también eventos, también ya por ahí tenemos dos, tres sonando, entonces ya podemos irnos metiendo un poquito a los eventos, también para que la gente nos conozca más, que conviva con nosotros. Claro. Y estamos dándole. No, pues la verdad que me da mucho gusto eso, o sea, ver que el crecimiento que has tenido, todo. Gracias a Dios. Que también ese hábito que me tocó ver hace seis meses, ahorita sigue, qué chingones comentarios, dices la verdad, se nota la humildad. Y sobre todo los pies en la tierra de decir, a mí me gusta apoyar también, porque me apoyaron o algo, que siga todo creciendo. Sí, sí, mis músicas, mis letras sí son, acá sacó una rolita puro para adelante también. Sí, sí, sí. Hablo un poquito, esa rola la hice un poquito basada en lo que ha vivido uno y en lo que está viviendo, ¿me entiendes? De hecho, yo la quería soltar como los primeros, para hacerle como que le iba a poner como que, ah, 2022 y 2023 es lo que se viene, ¿me entiendes? Porque habla un poquito de lo que ya viví y de lo que estoy por vivir. Claro. Entonces, no se puede soltar, pero hace poquito la soltamos también, soltamos, no me acuerdo, hace como una semana o dos. Y va bien, la gente me está respondiendo bien, le gustó, como te digo, las letras, que hablan de lo que me comentabas, de la humildad. Y no es porque, no es porque nos estén grabando ahorita, pues si tú me ves y ahí estás tú de prueba, tú me ves afuera, yo soy el mismo aquí en la cámara y donde sea. Si yo fuera mamón, aquí también fuera mamón. Yo creo que es lo mejor, y se nota la vibra, ¿no? Cuando ves algún video o algo, ya se ve forzado, porque es como de, ching, no encajo porque no es humilde. Yo soy confianza de usted, pues lo conozco, lo he visto dos, tres veces, pero no es como que hemos, digas que camaradas somos, que nos llevamos mucho. Y me siento a gusto platicar y todo. Eso es, Gavito. Pues, Gavito, vamos a pasar a los... Ya mucha plática, ya quiero ver el... Andamos llorando casi con la plática y todo. No, pues no. No, pero es parte del show. Yo te voy a dejar que tú disfrutes. Ahí nomás, mira. Perrón. Editada todo. Editada y todo el show. Bueno, bueno, me voy a parar para abrirlo bien. Ese es un guarda... Ese es nuestro joyero para guardarlo. Para que no se me raye, ¿no? Sí, para que esté bien cuidadito su certificadito. Aquí un librito, aquí que viene. ¿El certificado de compra aquí con nosotros? Chingón. No, todo bien profesional el rollo. Como debe ser. Y ahora sí viene lo bueno. A ver, a ver. Déjame saco la cajita. Está un poquito grande. Un detallito que mandamos acá a hacer con los meros jefes de maestros joyeros. A ver. Uy, viejo, ¿cómo le pone? Le pone mucha salsa, pues. Bueno, ahora sí. Tambores, hermanito. Mira qué tal, viejones. Este figura que traes es... Esta figurita la acabo de agarrar. No sé, como dos días. Pensé que era la del Scarface, ¿no? Eh, por ahí va. Orale. Por ahí va, nomás que yo le puse el lobo mío aquí. Ay, qué bonita está. Le dije, se lo puse ahí. ¿Quién te la vendió? Maestros joyeros. Ah, sí lo sigo yo ahí y luego a veces la contorreamos. ¿En Guadalajara, que no? Están en Guadalajara, sí, mo. Sí, a veces ahí nos... Pues ahí la agarré yo. No sé si tengan otros lados, pero ahí... Yo ahí me mandan mensajes a veces ahí de guantos. Está perrona, güey. No, te trabajan perros, la neta. Chingón, viejo. Viejo. Vamos a la pena ahora. No, todo el equipo de maestros joyeros. Reconocidos por la calidad, los detalles. El logo del viejo no había visto. Qué perrón, carnal. Ahora sí el mundo es tuyo. Ahora sí. Y las morritas que no faltan, ¿qué le digo? Que no faltan, mi vida. Ahí están. Mujeres te acompañan. Chingón. El mundo es tuyo. No, no, muy contento, la verdad. Ya quiero ponérmela. Estamos a la mera hora. Sale en un video, mañana grabé un video, mañana me la pongo. Ya dijo. Bien contento, su compa Gabito y Estero, con los meros maestros de la joyería. Maestros joyeros de acá, de La Perla. Estrenando, estreñando joyitos a su compa Gabito. Ahí le va, mira. Ahí enfoque, viejo, que se mire el GB ahí. Y la calidad de mis compas maestros joyeros. Hay un perro de ese, carnal. Ahorita me voy a hacer de uno aquí, al sordón. Piado la eres. Vámonos. Mira, algo así ocupo yo, güey. ¿Por qué? No. 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 el mismo que era ayer, Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré, muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa'l que se pase de verga, pura marrita bien buena, monta en mi camioneta, los rayos se ven y suenan, pero yo siempre ando a leer, el maestro Joguero Fleba, estrenando una joyita por acá, enfóquele aquí viejo, enfóquele, casi nada, grábele, grábele viejo, usted grábele, dejando la marca de su compa Gabito, acá en nuestro joyero, mira, les ha ido bien a los viejos, vea como la tienen retacada de firma, buena seña, pero aquí me dejó este espacio especial para mí viejo, mire, ahí grábele, ahí se fue, y que no falte la firmona, por lo que hace este, maestro Joguero, agradecido con los viejones, estrenando, ahí la van a ver los viejitos, su compa Gabito a la orden, ánimo, contentísimo nos vamos estrenando, ánimo. Música Música